Se viene la travesía a integración regional, la competencia en mountain bike que estará uniendo el este del departamento de 33 y el norte del departamento de Rocha. La prueba además fue creada como motivo de sumarse al centenario de la charqueada en el próximo año 2014. Juan Carlos Níguez, encargado de la competencia, así nos cuenta. Sí, Walter, viene la séptima edición de la integración regional, prueba que naciera con motivos de los 100 años de charqueada, llegar a los 100 años de charqueada con un evento deportivo que era lo que podíamos aportar desde nuestra posición. Así que con mucho beneplácito vemos que hemos transitado ese camino de 7 años y seguramente el 1 y 2 de febrero será un éxito esta competencia. Que como todos los años habrá de largarse de Vergara, después se llega a charqueada, después al otro día cruzamos el río, largamos de la balsa, se hace el circuito de Saglia de aproximadamente 4 kilómetros, 3.500, para arribar frente a Plaza de la Bella, en Cebollatí, se neutraliza, se vuelve charqueada, se hace medio de charqueada y por la tarde se larga de charqueada Vergara, finalizando frente a los estudios de Radio Libertador, como siempre. Será una prueba distinta este año, tendrá variaciones con respecto a las demás, porque este año se va a correr en forma individual y por equipo. individual, todo el mundo sabe, son 7 categorías este año, agregamos una más para los más veteranos, a pedido de todos ellos, así que para participar por equipo hay que inscribirse en 4 de las categorías, como mínimo, con un máximo de 4 corredores en cada una de las categorías y un mínimo de 3. Se le toma tiempo al tercero, que es el que clasifica al equipo. Después la suma de los tiempos dirá cuál fue el equipo ganador de la general, ¿verdad? Pero reitero, hay que inscribirse en 4 categorías, puede ser Elite, Junior, Damas y Master B, por ejemplo. En cada uno de ellos, cada equipo tendrá que tener 4 o 3 corredores y para poder participar en la prueba por equipo. Otra cosa que es fundamental es la presentación de ficha médica o carnet de salud. Porque aquí nos topamos con algunos problemitas, ¿verdad? Ya antes nos aseguraban así nomás, pero ahora hay que tener, por lo menos, carnet de salud. Porque sabemos que a los deportistas que no son federados no se les entrega ficha médica. Pero sí pueden tener el carnet de salud al día y eso también es válido para participar en esta competencia. Así que son dos cosas muy importantes a recordar. El precio de la inscripción son 600 pesos, que incluye el seguro, incluye la cena del sábado. Y esperemos tener algún chaleco o algún buzo para poder regalar por lo menos los 100 primeros que se inscriban. También estamos tratando de conseguir algún número musical, como lo hacíamos en las primeras travesías, travesías para que participen, para que animen la noche de los deportistas y que también sirva para entretenimiento a los que quieran concurrir de charqueada allí al parador. Así que estamos tratando de armar todo esto de la mejor manera posible. Más detalles al 099-853-067 y después, más adelante, vamos a ir dando algunos otros números de contacto. ¿Cuándo quedan habitadas las inscripciones? Las inscripciones pensamos arrancarlas el 10 o el 11 de enero en mi domicilio, Rivera 1319, de 20 a 21 horas. Ahí ya podemos ir adelantando. También hay un colectivo en Hábitat que se denomina Integración Regional. No me acuerdo el número en este momento, pero se denomina Integración Regional. Por ahí lo pueden encontrar. Así que también los que quieran inscribirse a través de Hábitat pueden hacerlo.